¡Hola amigos! Todos los avances que han tenido y eso me pone muy contento porque quiere decir que están siguiendo semana a semana estos videos que compartimos haciendo magia y disfrutando de lo mejor de la ilusión desde aquí, desde el teatro de aprendemagia.cl. Espero que estén felices y contentos con toda la magia que hemos visto porque hoy día tenemos más magia. De hecho aquí dentro de mi maleta he traído algo, voy a buscarlo inmediatamente. No, saben que no lo encontré, pero la única forma de hacerlo es con magia. Podemos hacer aparecer, hacemos 1, 2, 3 y miren aparece un pañuelo, un pañuelo rosado y con este pañuelo estamos listos para hacer algo de magia. Todo mago tiene sus implementos y en este caso no es la excepción. Tengo este pañuelo, además de este pañuelo tengo esta varita mágica y junto con esta varita mágica tengo algo que es muy pero muy antiguo que es este atril para apoyar este hermoso vaso del año más o menos 1834. Mentiras, broma, pero el atril sí que es muy antiguo. Es un atril apoyador de vasos que antiguamente se utilizaban donde los reyes colocaban sus vasos sobre estos atriles. Y además de todos estos implementos tengo esto que es un pañuelo de color rojo. Si se fijan bien, es rojo por aquí y es rojo por acá. El pañuelo no tiene absolutamente nada, completamente nada de nada de nada. Atención, voy a doblar este pañuelo por la mitad haciendo un rectángulo. ¿Se ve bien? Esto es un rectángulo. O sea, si ustedes un cuadrado, esto es muy importante, si ustedes el cuadrado lo doblan por la mitad, les queda un rectángulo. Y esto es lo mejor. Cuando ustedes toman este rectángulo y lo vuelven a doblar por la mitad, adivinen que les queda otro cuadrado, exactamente otro cuadrado. Y si se fijan bien, dentro de este vaso no hay absolutamente nada. Y voy a tapar con este pañuelo el vaso de esta forma. Cosa que es muy importante, no lo pierdan de vista por nada del mundo. Siempre estén mirando el pañuelo y cómo tapa el vaso. ¿Sí? Y adicionalmente a eso tengo este otro pañuelo que es de color rosado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a concentrar. Voy a mirar fijamente el pañuelo. Voy a tomar mi varita mágica. Voy a decir, abracadabra, patas de cabra. Un, dos, tres. ¡Hop! Y el pañuelo ha desaparecido completamente. Pero no me lo van a creer. El pañuelo realmente no desapareció. Está invisible aquí, en el aire. Completamente invisible aquí. Aquí, miren. Lo voy a tomar con la punta de la vida. Basta solo ese pase mágico para que adentro del vaso aparezca el pañuelo rosado. Efectivamente, dentro de este vaso aparezca el pañuelo rosado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Vieron eso? Un pañuelo se desmaterializa en el aire y aparece dentro de un vaso en un juego de magia realmente sorprendente. ¿Les gustó? ¿Sí? Sí, les gustó tanto como yo que disfruto compartiendo toda mi magia con todos ustedes. Bueno, queridos amigos, tenemos más magia preparada. ¿Están listos? Sí, los estoy escuchando como están disfrutando allá porque este juego se utiliza una baraja de naipes. Pero esta baraja de naipes que voy a dejar a la vista de todos sobre la mesa, no es una baraja de naipes normal. ¿Por qué? Porque esta baraja de naipes, más que naipes, más que cartas, les voy a contar un secreto. No trae cartas. ¿Por qué digo que no trae cartas? Porque en efecto, esta baraja de naipes trae solo tarjetas. Tarjetas de color blanco. Blanco por aquí y blanco por acá. Completamente cartas y tarjetas blancas. Estas cartas o tarjetas blancas, como se puede ver muy claramente sobre la mesa, son las cartas antes que se impriman. Antes que los magos imprimamos nuestras cartas, las tarjetas llegan así, llegan en cartas blancas. Y son blancas por ambos lados. Lo importante es que con estas tarjetas blancas nosotros podemos hacer algo de magia. Miren, basta que dé un pase mágico así y... No, no pasa nada. De un pase mágico así y no pasa nada. Un pase... Ah, claro, si no doy el pase mágico. Pero ustedes, que están en su casa, no me ayuden, no va a funcionar. Quiero que todos se coloquen los deditos así, en la sien. Y mándenme toda su energía. Toda la energía que puedan. Toda la energía, toda la energía. Mánden, manden energía. Todos los deditos acá, en la sien. Mánden energía, energía, energía. ¿Sí? Eso. Toda la energía. Todavía no pasa nada, miren. Está todo blanco. Todavía no pasa nada. Tiene que ser más energía. Ahí está. Un, dos, tres. Ahí sí. ¡Epa! ¿Vieron? ¿Vieron cómo apareció una carta? Pero manden más energía, más energía, más energía. Más energía. Toda la que puedan, toda la que puedan. Miren. Aparece un dorso. ¡Wow! Pero necesito ahora sí que manden la mayor cantidad de energía que puedan. Toda, toda, toda. Toda, toda, toda la energía. Toda la energía. Toda la energía. Toda la energía. ¡Eso! Porque se mandan tanta energía, acérquense. Quiero que esto los va a sorprender. La baraja completa aparece y ahora estamos en condiciones de hacer algo de magia con estas cartas. Miren. Para hacer magia, lo que hay que hacer es muy simple. Voy pasando cartas de esta forma y me voy a detener en algún lugar. Por ejemplo, ahí. En esa carta. Seis de trevo. El seis de trevo lo voy a correr un poquito para adelante. Para que ustedes lo vean siempre hasta el final. ¿Sí? No lo pierdan de vista. Yo siempre guardo, por si acaso, una carta de color blanco. Siempre, siempre. Entonces les voy a pedir a todos ustedes en su casa que se concentren en el seis de trevo. Y se olviden de todas las cartas. Solo concéntrense en el seis de trevo. ¿Sí? Olvídense de todas las cartas y mándenme toda su energía. ¿Sí? Toda su energía. A la cuenta de tres. Miren. Uno. Dos. Tres. Y si solo se concentran en el seis de trevo y su energía llegó a lograr la magia. Todas las cartas desaparecen. Menos una que es el seis de trevoles. ¡Guau! ¡Qué tremendo! ¿Vieron eso? Ahora podemos hacerlo diferente. Atención. Seis de trevo. Que está ahí. Por favor, todos en este momento. Borren el seis de trevo de su mente ya. Si todos borran de su mente el seis de trevo, sería mágico e imposible que absolutamente todas las cartas quedarán en blanco y todo vuelva a ser como era en un fincito. ¡Tarán! ¿Les gustó? ¿Les gustó, queridos amigos? ¿Sí? Qué bueno. Qué alegría poder, por supuesto, compartir toda mi magia con todos ustedes. Pero aún queda más. Aún queda más porque recuerdan que siempre yo les digo que aquí en Aprendemagia todo puede pasar. Hoy día vamos a aprender un nuevo juego de magia con todos ustedes que me están acompañando en esta nueva edición de lo que hacemos con ustedes, de compartir, de aprender magia. Y vamos a aprender un gran juego de magia para que ustedes ya puedan tomar acción y hacer este juego de magia en su casa. Miren, aquí tengo un lápiz de color negro, totalmente normal, sin nada extraño. ¿Sí? Voy a mirar el lápiz y me voy a concentrar. Es importante, miren. Es un lápiz sólido. 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 O miren, pueden tocar música. Como suena de bien, ¿no? ¿Se fijaron? Completamente sólido este lápiz. Pero miren, me concentro, lo miro fijamente, le doy un pase mágico. Y hasta. El lápiz que era sólido, miren. ¡Wow! Se transforma en un lápiz de goma. Acérquense, veanlo de cerca, bien de cerca. Miren, completamente de goma. El lápiz se puede ver que es completamente de goma, pero si yo hago uno, dos, tres, vuelve a ser completamente sólido. ¿Les gustó? ¡Qué gran efecto mágico! Y este juego lo vamos a aprender en este mismo instante. Y los materiales, como acaban de ver, es un lápiz así de simple. Un solo lápiz que tengo aquí. Este juego lo pueden hacer con cualquier lápiz que tengan en su casa. La gracia de este efecto es una ilusión óptica. Se compone de varias cosas que son súper importantes saberlas. Lo importante, lo primero que es muy importante, es mostrar que el lápiz es sólido. Eso es clave. Que la gente pueda revisarlo, pueda tocarlo. Si ustedes estuvieran acá, les daría a examinar el lápiz. Y lo otro que es clave para hacer este juego es la técnica para mostrar que el lápiz es de goma. ¿Sí? Es muy simple esta técnica, se las voy a mostrar claramente. Miren. Lo que tienen que hacer es tomar con el dedo índice y pulgar el lápiz desde más o menos un cuarto del lápiz completo. Dividen el lápiz en cuatro mentalmente y lo toman desde el primer cuarto más o menos. Luego de eso tienen que hacer dos movimientos. Un movimiento es con la mano completa, tienen que ir de arriba para abajo. Y al mismo tiempo que hacen este movimiento con la mano completa de arriba para abajo, mueven el lápiz así. Con estos dos deditos, así. Y la gran gracia que tiene este juego es que si ustedes mueven el lápiz así y a este movimiento así, ustedes le agregan el movimiento de la muñeca y hacen los dos movimientos en simultáneo. Se hacen así. Da la sensación de que el lápiz es de goma. Si se fijan, es moviendo los deditos de adentro y moviendo la muñeca de arriba para abajo. En verdad, es una ilusión óptica porque el lápiz se mueve y da la sensación de que es de goma en centro. Pero en verdad, el lápiz es completamente recto. Pero si hacen los dos movimientos en simultáneo, lo que van a lograr es que el lápiz se vea de goma. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Recuerden que todos los secretos mágicos que nosotros aprendemos en estos videos que estamos haciendo, tienen que practicarlos, practicarlos y practicarlos. Para hacer este juego lo único que necesitan es un lápiz, mucha práctica y atreverse. Aquí es clave que tengan todo el ánimo y toda la energía para presentarle este juego de magia a sus familiares y amigos. Queridos amigos, espero que les haya gustado este nuevo secreto mágico que hemos aprendido aquí en el teatro de aprendemagia.cl y les mando un cordial saludo. Un abrazo grande, practiquen, ensayen, revisen los videos que ya hemos subido. Si les gustó comenten, coloquen me gusta, mándenme videos de ustedes haciendo los juegos de magia que eso lo voy a agradecer mucho. Y espero de todo corazón que les haya gustado esta nueva magia que hemos aprendido el día de hoy. Me despido desde aquí, desde el teatro de aprendemagia.cl y mi nombre es Recuerden Julio Ibarra. Nos vemos. Chau, chau.